hola cómo están aquí estoy yo están listos maresa belleza como profesora de arte y canito y daniela me va a acompañar hoy otra vez verdad y bueno hoy vamos a hacer este un ojo un ojo que se transforma en un pez un pez ojo y lo vamos a hacer para enseñarles cómo hacer las luces y las sombras entonces vamos a poner esto entonces dani tienes un lápiz yo no te dio un lápiz este es el lápiz y yo agarro este lápiz entonces lo primero que vas a hacer dani es un círculo bueno si el tuyo va a ser el pez más grande y el mío es chiquito el es el bebé después entonces dani mira lo que vas a hacer otro círculo adentro no no así mira yo quiero hacerlo como los ojos exacto pero esta es la parte blanca tienes que hacer otro adentro y este si le pones las luces dani le va a hacer las luces de una vez yo también voy a aprovechar y le voy a poner las luces un poquito de sombra entonces ahora vamos a hacer las sombras toda esta parte de aquí adentro es oscura y negra y negra y me ayudas a hacer las sombras claro yo te ayudo este también tuyo entonces hacemos las sombras aquí te voy a hacer el light las sombras esta la va a hacer la más oscura de todas esta va a ser la más light ya está un poquito de sombra ahora fíjate dani como esto es un ojo vamos a hacer el párpado este es ah perdón este es el lagrimal que es por donde salen las lágrimas cuando lloras y entonces esta parte la vas a hacer así como una curva si entonces se como este se llama el lagrimal por donde lloras y después aquí haces así una curva y después aquí abajo hacemos otro como los ojos como los ojos estamos haciendo un ojo es un ojo pez un ojo pez entonces esto va aquí y esto aquí perfecto aquí hay uno para abajo entonces aquí el de abajo le vas a hacer una segunda línea porque este es el grosor de la piel ves ves que se ve grueso entonces aquí le haces otra línea ajá le hice como sombra ahora fíjate este párpado hace una sombra aquí entonces le vas a poner sombra al ojo aquí así así exacto a todo el ojo a todo el ojo el mío se ve muy río ajá entonces la idea de las sombras es que te quede sombra en en degradé en degradé y aquí también como de lo más oscuro no ahí no tanto es más aquí arriba ok aquí no tanto entonces voy a hacer un poquito un poquito entonces fíjate el ojo es una esfera un círculo entonces este círculo también tiene una sombra aquí ajá ya déjame usar el otro aquí también ajá ahora podemos hacer las aletas exacto ahora este ojo como estamos haciendo una cosa así como fantasía este ojo se va a transformar en un pez entonces vamos a cerrarlo aquí aquí cierras la parte de arriba y cierran la parte de abajo entonces la sombra la vas a hacer aquí de un lado y del otro es toda la razón y también aquí un poquito tapetea como el ojo ajá ajá entonces vas de lo más oscuro a lo más clarito hay que tener como cinco escalas cinco escalas de colores de tonos o no entonces aquí también sombras y sombras ajá ahora mira le vamos a hacer una aleta aquí arriba entonces las aletas se las va a hacer como si fueran pestañas y después las cierran ahí es más real ajá y le pones sombras oh es así no no son bien así son diferentes especias diferentes este para hacer sombras y este para hacer así mira también y también también mami mira lo que tras el así como un ojo y luego la sombras y luego la sombra y luego de la sombrita ee me puse que tengan los más suaves ajá ajá y después entonces vamos a hacer también la de atrás ya este de atrás o esta de atrás la de atrás hacer la linea primero Como si están pestañas Y después, así Un poquito ¿Así? Mami, aquí está Y también tienes que echarle sombra Un poquito para que sea más pequeño Muchas gracias Gracias por ver el video. 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 Bueno, espero que les haya gustado. ¿Verdad, Dani? Y nos vemos para la próxima. ¡Nos vemos luego! Bye.